Ya estamos aquí en la realeza, por supuesto, para destrozar a las que tienen disque el color azul en su sangre. Porque ya ves que ya hay mucha guanabí, eh. Ya hay mucha pibaya. Mira nomás. Ya cualquiera, ya ves que desde la... No, no creo yo. Desde la Mérida, Dinamarca, ya todas podemos ser, este, princesas. Que pasen nuestros súbditos. Por favor. Tenemos de la bienvenida. La coronación, llegó el momento, la coronación. ¿Vos que ya tienes la corona? Ya tengo la corona. Perfecto. ¿Y los males, querido? A ver, mi amor, hazte para acá. Da, por favor, nuestro link, comadre. Guau, arroba, telehit.com, para que nos manden sus sentires, sus pensares, sus porquerías, sus frustraciones. Aquí los podemos hacer famosos. Por lo menos, un segundito. Y bueno, ¿dónde podemos tener estas suculencias? Si las quiero tener en mi casa, en mi despedida de soltera. Patricio. Pueden tenerse la página. Está muy fácil. Es service69.net. A ver, más despacito, no seas así. Service69.net. Punto net. Perfecto. El teléfono es 55-12-98-8011. A ver, allá en cabina, ¿qué les pasa? ¿Son de lento aprendizaje o qué? Bueno, a ver, ahorita que lo pongan. A ver, vamos empezando con, desde luego, los Lin Maze. Vamos primero con la peluche. Escribo del DF para felicitarlas por su programa. No me lo pierdo. Y además, qué pena que la Vogue se vaya. Vogue, ya sé que eres clienta de los baños Regina. Yo misma te vi haciéndole guaguis al que se madrió a Fabiruchis. Dices que eres de mucho mundo, pero la verdad te pagas tus chacales de quinta como la Fabiruchis. Aguas, chula. No te vayan a romper a ti también el hocico que te cargas. Y luego te quedas sin chamba, ya que de piruja solo te darían tres pesos para tu jabón rosa Venus. Las quiere la peluche. Ay, peluche. Pero no hay muertas, pinches jotas. Ay, peluche. Déjame decirte una cosa, peluchito. Efectivamente, todas pagamos, mi amor. Yo le pago a uno bueno que ya sepa dónde voy a ir a hacer el escándalo, no, para efectivamente no acabar madreada. Y yo no me ando yendo a meter a baños, estúpida. Porque si no te has dado cuenta, cambié de sexo, imbécil. No puedo entrar al baño de los hombres. Joto, asqueroso. Eso sí que sí tienes suficiente psicopa para que te lo comparen. Ay, tú cállate, maná. Eso sí, maná. Ahorita te brinco esa de siete. Vamos con la siguiente. Ahorita te brinco esa de siete. Ahorita te brinco. Vamos con la siguiente. Ay, perdón, ay Dios. Hola, perras. Hola, perras. Les mando un saludo a las dos. A ti, Alex, y a ti, Vogue. Ya saquen del set al adorno espantoso ese que se hace llamar Liz Quilabayra. Ya se fue, por eso me trajeron a mí, porque necesitan algo bonito, algo oculto, algo que se haya escuchado. Qué barbaridad, ya me da miedo esta. Fíjate, prefiero caer al escándalo en su boca. Salió resultona, ¿verdad? Híja de esa madre. Esta sí salió resultona. Bueno, un hombre así de corriente. Esa artesanía chapaneca y mal hecha quiere hacerse notar con sus chichis bomba y toda la porquería que le sale de la boca. Por favor, ya no la llamen, y porque solamente les quita el oxígeno a los conductores de ese programa. Mejor que se vaya a limpiar ventanas o a tomar clases en el DIF. Chance y hasta alcance desayuno para que se nutra un poco. Bueno, ya les dije sus cositas al fenómeno de circo barato. Quiero decirles que su programa está bien chido. Nunca me lo pierdo. Deben pasar ya los horóscopos de la pitoniza. Ya los extraño, huevona, ¿no has hecho pitoniza? No, la pitoniza viene más allá. Eres mi conductora favorita. No es cierto todo lo que te dicen de ti, esas jotas asquerosas que se esconden atrás de una computadora. Se despide de ustedes el supermano. Este es este. Te mandamos un beso, mi amor. ¿Cuánto le pagaste? No te hagas, mana. No, mana, yo pago cuando ya les brinco. Yo les pago cuando les brinco. No necesito. No eres suertudo. El otro día te vi un novio muy guapo y me gustó lo que me dijiste. Porque te dije, oye, qué suertuda. Y me dijiste, no, no soy suertuda. Soy bien pagadora. Soy bien pagadora. Ay, qué malo, mi amorcito. Y luego por eso se las andan madreando, porque no le pagan al mayate. Pero a ti te cobran tercera, triple tarifa, ¿no? Ay, mana. A ti te cobran triple tarifa por la talla. Pero ya tienes descuento con la tarjeta de Lincen. Ah, qué es cierto. Ay, acabas de nacer tú, esta jotas asquerosa. Pues sí, vamos. Seguramente acabas de nacer si estás a punto de quedarte pelona, infeliz. Ay, mamacita pelota. Y por favor. Agárrales. Las cortinas de la parisina de la estúpida. ¿Cuál es cortina? No, no, no. No, no fuera. Es mi pelo. Claro que es mi pelo, mi amor. Bueno, voy a seguir. Enseñales qué es mi pelo. Otro correo, otro correo. Nos escribe Marcos Antonio Silva, alias la Leslie. Vogue, no seas cabrona ni mentirosa. ¿Por qué dices que te fue muy bien en la conducción del Mr. Gay? Si estuviste de hueva, conduces de la chingada. Te rechiflamos y te dimos bastantes mentadas de madre. Ay, pues ni la soy, mi amor. Déjame decirte que yo, gente muy cercana que estuvo muy contenta, que se aguantaron las tres horas. Para eso me hablan, querida. No, mira. No, tú cállate, Joto. No, no, no. No te calles, Joto. Si te lamentaron más que a Belín de los MTV a ti. A mí me vale madre lo que tú pienses, pendeja. Permíteme. Pero pienso, perra. Sí, pero a veces piensas, déjame hablar, permíteme. Pero no digas, no digas, no digas de esa cadena. No, permíteme. No digas cadena, comadre. No digas de esa cadena. No le des publicidad a esa cadena. Permíteme que esta Jota ya me está poniendo de malas. ¿Por qué? ¿Por qué? Que son postizas. No jueguen con eso, ¿eh? No jueguen con eso. No sean estúpidas. No, eso sí no. Deberías de acabar tu primaria, pues ni hablar, ¿sabes? Cafi, deberías hacer un nuevo casting para meter criadas menos pendejas que la abogue. Atentamente, César, de México, Distrito Federal. De un redrojito, de esas cabaretitas así, jajitas, jajitas. Ya cerraron, ya le cerraron el tuburio. ¿Cómo así? Sí, llegó, llegó salubridad. Qué brinda. Oye, bueno, vamos ahora sí con mi momentazo, ¿no? Nada más refriégatela a la Jota esta. A la Jota esa piojosa lo que debes de hacer es ya por lo menos lavar excusados los de las tiendas de los pajaritos, mi amor. O donde sea, mi nena. Eso sí, que te tenga respeto aunque sea por tu edad. Si no, por lista o por guajar. Bueno, mira, pizarra. Mira, tú cállate, mi amor, ya estás pasadita de lanza. Es primer programa, ya se quiere cagar afuera de la basínica, no tiene pregunta. Bueno, gente de Tampico, les espero que les haya que empiezo. Estamos en vivo y hasta de la micha se equivoca. 17 de noviembre, Tampico, Tamaulipas. Arcanos Discotec con el show Yo no soy Madonna, pero soy la bogue Reloaded. Un espectáculo para todo tipo de público. Después es la historia de mi vida, les va a gustar muchísimo. Y bueno, aparecerá por ahí el súper de contrataciones para quien me quiera llevar por ahí con su show. Ya vienen las posadas. Ya vienen las posadas. Ya vienen las... Cállate los hicos que estoy hablando. Ya vienen las posadas y por supuesto Pache Casabelén en donde este año no puedo faltar. Por supuesto. Pache Casabelén, próximo estreno. No, 28, 28 de... Las hormonas ya te afectaron. ¡Cállate ya el hocico! Ya, cállate. Bueno, a ver, ahora... 28, estreno Pache Casabelén, por favor, aparecerá por ahí el súper de contrataciones. Ahí está. Que se lo quiera llevar. Pero ahí está, ya no estás ahí, ¿verdad? Por supuesto que estoy por ahí. ¿En Contempo? ¿Sigues en Contempo? Con las Pache Casabelén. Ah, con las Pache Casabelén. Vamos a estrenar. ¿A partir de qué día? A partir del 28 de noviembre. Pero te traes a las otras para que vengan aquí, ¿no? Por supuesto que me las voy a traer, espero no esté esta, que ya me cayó gordita. Este, por supuesto que te las voy a traer. Por supuesto, muchachos, nada más otra vez rápido su página y su teléfono. Claro, es service69.net. Ahí estamos para servirles. Y Alexito, ¿el teléfono? El teléfono es 55129811. Perfecto, por supuesto. Y bueno, pues antes de mandar a Mirada Gay, desde luego seguimos.